En silencio Todo gira a mi alrededor En pantanos De una vida sin amor Y ese abismo Siempre está Al frente de mi camino Me atrapa y me encadena una vez más Y siento en miradas perdidas La vergüenza escondida Falsedad y mentira Soledad con paz Silenciosa asesina Defenderla libre mis alas Quiero luz en mi vida Este mundo de miedos Oscurece mis días El cárcel a mis horas Y me roba la vida Subtitulado por Jnkoin Desencuentros día a día ya se van marchitando esos sueños de volar y entre guietas de dolor navego por el silencio oscuro de los desiertos sin final y siento en miradas perdidas la vergüenza escondida falsedad y mentiras soledad compañera, silenciosa asesina deja libre mis alas, quiero luz en mi vida este mundo de miedos, oscurece mis días encarcela mis horas y derrama la vida soledad compañera, silenciosa asesina deja libre mis alas, quiero luz en mi vida un saludo desgraciada 1000 100 Gracias por ver el video.